El colectivo Nos Queremos Vivas Nesta informó que de acuerdo con el Observatorio Ciudadano en Contra de la Violencia de Género, Desaparición y Feminicidio del Estado de México, este año se han registrado 117 homicidios en la entidad, de los cuales 13 ocurrieron en el municipio de Nezahualcóyotl. Creo que es una lucha que se ha estado impulsando el haber logrado la alerta de género, sin embargo, sigue habiendo mayor cantidad de homicidios dolosos que feminicidios y eso lo dice incluso la Fiscalía General, que reporta en 2016 65 feminicidios y 352 homicidios dolosos, sin embargo, el Observatorio Ciudadano declara que fueron 263 feminicidios y otro de los problemas que ahorita se encuentra enfrentando, digamos, las organizaciones que han tenido la fuerza de atender casos y víctimas es la cuestión del nuevo sistema penal de justicia. La integrante del colectivo, Diana Betanzo, recordó que entre dichos feminicidios está el de la niña Valeria de 11 años de edad, quien cursaba el sexo de primaria y cuyo cuerpo apareció en una combi el pasado 9 de junio, y de cual el presunto responsable fue localizado sin vida en su celda antes de ser juzgado. Con imágenes de Locas, información de Marco Antonio Martínez, Agencia Cuadratín México.